Esta noche te traemos las actualizaciones para México hoy jueves 14 de marzo. Esta noche, tres sistemas meteorológicos marcarán el rumbo del clima en México, siendo el frente frío número 40 el más destacado. Ubicado en el noroeste, este sistema promete consecuencias de alta severidad, incluyendo lluvias fuertes, vientos intensos y potencialmente nevadas. La tensión crece al esperar más detalles sobre cómo estos eventos afectarán a la región. Pero antes prepárate para ver los videos de lo que está pasando en México hoy. En el majestuoso valle de Tlacolula en Oaxaca, ha empezado a caer una lluvia refrescante y quizás demasiado esperada por sus habitantes. ¿Un presagio de lo que está por venir? La situación se repite en Pemex, la Chigolo y el Tule, también en los místicos valles centrales de Oaxaca, prueba de que la naturaleza no distingue entre metrópolis y zonas rurales cuando decide mostrarnos su poder. Pero, ¿quiénes realmente están detrás de las lluvias en la ciudad de Oaxaca? Los rumores vuelan casi tan rápido como las nubes y algunas personas insisten en que los extraterrestres han traído el agua. Una luz azul extraña en el cielo ha desatado una avalancha de teorías. Sin embargo, no todo son lluvias y luces misteriosas hoy. En Puebla, específicamente en la región de Cholula, los habitantes se encuentran en alerta debido a la constante caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Una señal de que la naturaleza no puede ser subestimada. Mantente al tanto, en breve seguiré informándote con los avisos y anuncios más recientes para México de este día. En Baja California se esperan lluvias fuertes, mientras que en Sonora se pronostican chubascos. Baja California Sur y Chihuahua tendrán lluvias aisladas. Todas estas condiciones meteorológicas podrían incluir descargas eléctricas. La posibilidad de caída de nieve o aguanieve se presenta en las sierras de Baja California y en el norte de Sonora. Se anticipan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Zacatecas y de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua. Baja California, Baja California Sur y Sinaloa podrían experimentar rachas de hasta 60 kilómetros por hora acompañadas de tolvaneras. Se espera oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos, mientras que en Sinaloa, Puebla y Veracruz se esperan lluvias aisladas. Se prevén fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en San Luis Potosí, con la posibilidad de formación de torbellinos en Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. En el sureste mexicano se anticipan lluvias fuertes en Chiapas, chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas. Para el 15 de marzo de 2024 se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas, chubascos con lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Las temperaturas máximas podrían alcanzar de 40 a 45 centígrados en estados como Jalisco, Costa, Colima, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 centígrados con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango y de menos 5 a 0 centígrados con heladas en las sierras de Baja California y Sonora. Gracias por acompañarnos hoy, que pases una buena noche y nos vemos mañana temprano con mucha más información.